Arachne, nació en el reino de Lidia. Fue hija de un tinturero de nombre Idmon, quien trabajaba con el tinte púrpura, que para ese entonces era una coloración inusual. Arachne, era joven y bella, además de habilidosa en el arte del tejido y el bordado. Su trabajo era tan extraordinario que recibía elogios y alabanzas de todos aquellos que conocían su obra, incluso las ninfas acudían al lugar con la intención de maravillarse con su bello trabajo. Sobresalió en su oficio hasta el punto que se rumoreó que era discípula de la mismísima Atenea, diosa de la artesanía, la guerra y la sabiduría. Tantas fueron las loas hacia Arachne, que se terminó volviendo muy engreída y orgullosa, y no toleraba que la compararan con Atenea, afirmando que ella era mejor. Aquello terminó llegando a oídos de la diosa. Atenea bajó del Olimpo en forma de una anciana de cabellos blancos y postura encorvada, y se presentó ante la tejedora, con la intención de que se retractara, sin embargo, Arachne terminó retando a la diosa. En ese momento, Atenea se despojó de su disfraz y aceptó el reto. Atenea abordó su victoria contra el dios Poseidón, aquella hazaña que logró hacer que los atenienses pusieran el nombre de la diosa a su ciudad. Por otro lado, Arachne tejió algo escandaloso. Plasmó en su trabajo 22 de las infidelidades de los dioses en sus formas de animales. Atenea reconoció que su obra era muy hermosa, pero estaba bastante molesta por lo que había decidido representar en ella, de modo que destruyó el tapiz de su rival, además de que le golpeó con su lanzalera. Aquello avergonzó tanto a Arachne, que huyó del lugar para terminar ahorcándose en un árbol. Se dice que Atenea se apiadó de ella, de modo que la roció con acónito, convirtiendo la soga en una telaraña, mientras que Arachne se transformó en una araña. Arachne